¡Muy bien! Aquí tenemos, en serio, cogiendo un pepinito, ahí está, se ha soltado, bueno, no pasa nada, estamos sacando un pepinito, el cáteres, el del catito. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a proceder a la evolución de este, para vacantes, alturas y soltas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Fue de vuelta a casa. ¡Gracias! ¡Gracias!